La fuerza laboral y la salud del que labora es una situación bien difícil, por lo tanto no es bla bla bla, no es empezar a ver que hay cosas, sino todas las fuerzas y todos los funcionarios deben de apuntarse a una sola dirección y es tratar de resolver este problema. Y eso lo hace abierto de una manera abierta el día de ayer el presidente Elisa Viral del Corona cuando hace un llamado a toda la nación y a todas las fuerzas de la nación para unirse y hacer una especie de cónclave para buscar solución en esta situación. Yo creo que debemos todos apoyar, debemos todos aportar. Este no es el momento de tener colores, este no es el momento de tener pensamiento político, porque el pensamiento político en estas cosas solamente sería para mejorar la condición de salud del pueblo dominicano. Yo creo que es una forma importante que cada uno de los dominicanos, funcionarios, ex funcionarios, empresarios, médicos, todo el mundo tiene la facultad y tiene la propiedad y tiene la facilidad de aportar hasta con ideas y otros hasta con su fuerza de trabajo. Esta actitud del presidente donde involucra toda la religiosa, la salud, todos, todos debemos de unirnos ante una situación que se nos ha alargado demasiado y además que nos ha llevado personas muy valiosas de nuestra sociedad. Empecemos ya a apoyar esta iniciativa. Creo que sería mezquino negarnos a apoyar a una situación de esta magnitud. Todo el pueblo dominicano debe de unirse para que esto ya por lo menos ver una luz al final del túnel y no sigamos perdiendo más vida, más dominicanos valiosos. Todos, 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 somos valiosos, no por una función que te ocupe o tenga una profesión, no todos dominicanos, no importa su estirpe, no importa de dónde venga, barrio, ensanche, urbanización, no, no. Cada dominicano cuenta, cada dominicano vale y esta es la oportunidad de que nosotros aportemos para parar esta pandemia que arropa a nuestra nación y que se está llevando buenos valores y buenos dominicanos a la tumba. Nos saludamos y desde aquí todo lo que podamos hacer para apoyar al nuevo gobierno en este sentido del cese, del control de la pandemia en República Dominicana. Así es. Yo creo serio que con esa actitud que exhibió el presidente en su brevísima intervención en el día de ayer cuando la vicepresidenta Raquel Peña pues escribía las nuevas acciones que se van a tomar con respecto al COVID-19 en la República Dominicana por una muestra de coherencia porque eso mismo. Hay una actitud que exhibió Luis Abinader en las elecciones cuando decía que había que crear una especie de cumbre donde todos los sectores se pudieran movir para que todos a una podamos trabajar en contra de esta terrible pandemia que ha afectado el planeta, que está afectando el planeta tierra a toda la humanidad y nosotros de manera directa a la República Dominicana. Mira, Sergio, amigo, está evidente mi comentario. Me voy al plano local. Tú recordarás, Sergio, que nosotros hace ya varios años, cuando estaba en proceso de las elecciones municipales, no en estas, sino en las anteriores, precisamente cuando Alex Díaz era candidato y posteriormente se convirtió en alcalde del municipio de San Francisco de Mato Luis, nosotros seguíamos insistiendo y le pedíamos al propio alcalde de campaña que una de las medidas que debía tomar la alcaldía de San Francisco de Mato Luis era hacer que desapareciera de una vez y por todas esa manera inhumana, podemos decirlo así, en la forma que trabajan los obreros encargados de recolectar la vacuna. Ay, 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 se hace de un grito. Recuerdo que siendo candidato a nuestro amigo, y debo decirlo, Francis Rodríguez, nos prometió a nosotros en una entrevista en este mismo programa que una de las cosas, de las acciones que iba a llevar a la sala capítula, era lograr que realmente los obreros del ayuntamiento, que le fuera suministrada la herramienta para que pudieran hacer su labor de manera decente, con guantes, con uniformes, de manera que pudieran protegerse estos hombres y mujeres que día a día se encargan de higienizar la ciudad recolectando la basura que nosotros como municipios recolectamos. Más sin embargo, no ha habido un alcalde, no ha habido una alcaldía que sea capaz de corregir esta situación. Esa manera tan inhumana en que son tiradas a las calles por pesitos a recoger la basura cada día en el municipio de San Francisco de Mato Luis. Voy a decir esto, no sé si sea responsabilidad en el momento actual de la alcaldía, pero sí, porque por ejemplo, recuerden que tenemos una compañía privada que es Móvel Soluciones encargada de recolectar la basura. Pero me imagino que sí la alcaldía de San Francisco de Mato Luis es responsable de hacer que esta compañía cumpla con esas normas. Porque recuerdo que una de las cosas, cuando Móvel Soluciones se le asignó la responsabilidad o negoció con la alcaldía de hacer este tipo de trabajo en el municipio de San Francisco de Mato Luis, lo primero dentro de las acciones que iban a implementar a eso era proveer a estos humildes obreros de uniformes, de las herramientas que le pudieran mínimamente impedir que pudiesen contagiarse de una enfermedad producto de tener contacto con los desperdicios que producimos nosotros en el municipio de San Francisco de Mato Luis. Más sin embargo, vemos nosotros que eso no ha ocurrido y diariamente estos humildes obreros van a las calles, a acostarse en un camión, a recoger la basura, a tener contacto directo sin ningún tipo de protección. De manera que yo quiero hacerle un llamado como medio, como programa al alcalde de San Francisco de Mato Luis, Siquio NG de las cosas. Si no es usted como alcalde responsable de hacer que los obreros estén provistos de estas herramientas que le permitan no tener por lo menos mínimamente ese contacto directo con los desperdicios, pues si no es usted como alcalde, si es la compañía privada encargada de recoger los desperdicios, las basuras en la calle, pues sí es usted como alcalde, porque es responsabilidad suya. En serio, eso es deprimente. Ver tú con eso reiterar, es un humilde obrero que tú lo ves en la calle involucrado de manera directa con ese contacto directo con la basura, con los desperdicios, sin ni siquiera con un guante, Sergio Romero. Para nada. Una gorra uniforme, ¿cuánto es que cuesta eso? Recordará Sergio Romero que en tiempos de Félix Rodríguez, en tiempos de Alex Díaz, solamente le ponía un uniforme a los siete que desfilaban detrás del camión. Sí, en los 21. Y desfilaban que cada año, 21 de enero, hasta el 27 de febrero se hace aquí en San Francisco de Mato y como provincia serio, por llevar el nombre de Duarte. Esa es la única vez que usted y yo y todo San Francisco de Mato ha podido ver esos siete modelos u ocho que son elegidos para poner un uniforme, ponerlo por visto como realmente debieron estar solamente es cada año. Y que cuando termina deben dejarlo en la oficina. Asumo que deben irse a devolver a la oficina, correcto. Yo quiero hacerle este llamado y responsabilizar a la alcaldía de San Francisco de Mato y dice que esto debe hacerse. Reitero, hay una compañía privada encargada de recolectar, recoger la basura en el municipio de San Francisco de Mato y dice y es responsabilidad de ello. Pero es responsabilidad directa de la alcaldía y de la sala capitular exigirle, exigirle que tienen que proveer a los humildes obreros de esas herramientas que yo no creo que eso cueste todo el dinero del mundo, porque si se reúne la sala capitular para aumentarse su sueldo, ellos sí, pero no para disponer que existan discursos que vayan, que estén dedicados a proveer a los obreros de uniforme, de bota, de gorra y de las herramientas que son necesarias, que en todas partes del mundo son utilizadas para hacer esta humilde labor que por necesidad, que no es por otra cosa, que por necesidad se ven obligados a hacerlo, porque involucrarse con los desperdicios, con la basura que nosotros como municipios producimos, no creo que hacerlo en esa condición infrahumana, señor alcalde de San Francisco de Mato y y sala capitular, regidores que fueron elegidos para legislar de manera a beneficio de este municipio. Yo creo que llegó el momento de hacerlo. Ojalá, ojalá que tal vez el mismo gobierno central pueda de alguna manera obligarlo o involucrarse, qué sé yo, la federación de municipios, la liga municipal dominicana tenga alguna incidencia, alguna influencia para lograr materializar este que podría ser un sueño. Gracias a con la droga, señor alcalde. Y si no es usted, exíjale a la compañía de soluciones que nos provea de las herramientas mínimas para poder mezclarse a diario con la basura que usted y yo producimos aquí en el municipio de San Francisco de Mato y Díaz. Vamos a ir a una brevísima pausa y a regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. No tener contacto porque en realidad estaríamos ganando de eso con ustedes.